¿Qué es el tratado de libre comercio de los países de Latinoamérica? ¿Qué es el tratado de libre comercio de los países de Latinoamérica? ¿Qué es el tratado de libre comercio de los países de Latinoamérica? ¿Qué es el tratado de libre comercio de los países de Latinoamérica? Gracias por ver el video.